De pronto canto, será porque te amo, que siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo, en pleno mes de enero, es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que nos importa, será porque te amo Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar, vuela que vuela y veré, al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar, vuela que vuela y veré, al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos, si estalla el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar, vuela que vuela y veré, al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar, vuela que vuela y veré, al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuelo que vuela por ti, será porque te amo Vuelo que vuela y veré, al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti, por un amor que sube, que nace y crece, será porque te amo Vuelo que vuela y veré, al mundo loco de atrás Vuelo que vuela y veré, al mundo loco de atrás